Bueno, pues buenas noches a todos desde España. Bienvenidos a esta sala virtual de conferencias de la Asociación Héroes de Cavite. Nos complace a todos comunicarles que nuestro anfitrión de esta noche, nuestro invitado, es el director de cine José Luis López Linares, el cual ha tenido la amabilidad de aceptar nuestra invitación y acceder a hacer una pequeña charla-entrevista. Me acompañan para hacer esta entrevista Ricardo, miembro también de la asociación, y Ángel Benzal, presidente de la misma, al cual le voy a dar paso ahora a la palabra para que nos hable un poco sobre la asociación, de los objetivos y los logros conseguidos. Así que, cuando quieras, Ángel. Bueno, pues buenas noches, buenas tardes, muchas gracias Alberto. Y bueno, sobre todo muchas gracias José Luis López Linares por aceptar la invitación de la Asociación Cultural Héroes de Cavite. Es todo un honor tenerte esta noche con nosotros. Y muchas gracias a nuestro público que nos sigue fielmente sábado tras sábado. Bueno, sobre la Asociación Cultural Héroes de Cavite comentar que somos una asociación de divulgación histórica, somos una asociación hispanista, que realizamos también actividades relacionadas con el medio ambiente y actividades positivas para el país, para España. Y bueno, tanto Alberto como yo, a lo mejor por las conferencias somos las caras más visibles, pero comentar que hay mucha gente detrás que apoya en multitud de aspectos. Y cuanto más seamos, pues más fácil será acabar con la leyenda negra. Nosotros somos una asociación, hay muchas más asociaciones y entre todos estamos poniendo nuestro granito de arena para entre todos hacer una montaña que cuente para luchar, por lo que hemos comentado, luchar contra la leyenda negra y que se conozca nuestra verdadera historia. A continuación paso la palabra a Ricardo Antonio Fernández González, que es escritor e investigador. Él tiene la novela, él ha publicado la novela Mucaín, que es todo un referente ahora mismo en España. Y bueno, Ricardo, cuando quieras, muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Es un placer y un honor para mí ejercer como humilde telonero de don José Luis. Yo voy a leer en este caso su extenso currículum y nada más, sin más dilación, porque estamos todos ansiosos de escucharle a él en lugar de a mí, pues vamos adelante con ello. Bueno, don José Luis López Linares es director, guionista y productor de cine documental. Comenzó su carrera en cine como director de fotografía, trabajando con los más reconocidos cineastas, tanto españoles como extranjeros. Carlos Saura, Fernando Trueba, Jaime Chavarri, Alain Tanner o Víctor Erize. Desde hace más de 20 años, sus trabajos han sido estrenados en países de todo el mundo. Ha estado nominado para los premios Emmy y seleccionado para numerosos festivales de prestigio internacional. Berlín, San Francisco, Venecia, Tribeca, Nueva York, Sidney y Toronto. Las películas de don José Luis López Linares han obtenido un gran número de galardones, entre los que se incluyen tres premios Goya, nada más y nada menos, de la Academia de Cine. Y su primer gran éxito fue Asaltar los Cielos, premio Ondas de 1997. Este gran éxito está avalado por la crítica, considerado como el precursor del documental de cine en nuestro país, casi nada. Sus últimas producciones han sido Goya, Le Sommeil de la Lézion, Formentor, El Mar de las Palabras, Jaén, Virgen y Extra, Campeones, La Roja, El Corazón del Teatro Real, El Guardián de la Cueva, Altamira, El Origen del Arte, El Bosco, El Jardín de los Sueños, maravilloso documental, por cierto. Junto con el Museo del Prado ha sido nominado a los premios Goya del 2016, premios Forqué, medalla del Círculo de Escritores Cinematográficos al Mejor Documental, Jerez, El Misterio del Palo Cortado, que se estrenó en el Festival Internacional de Cine Berlín en 2015 y continúa su recorrido así por todo el mundo. José Luis Lopelinares ha escrito el guión de la última película de Huey Hudson, Altamira, que está protagonizada por nuestro super internacional Antonio Banderas. La trayectoria de nuestro ponente de hoy, don José Luis, en colaboración con el Museo del Prado, se extiende a lo largo de los años, con los cuales ha realizado documentales sobre arte e historia. El primer siglo del Prado, Sodoya, la emoción del natural, la bella durmiente, Maíno, un maestro por descubrir, impresionante una vez más. Y bueno, desde 1994 ha producido y dirigido más de 40 documentales, que se dice pronto, 40. Don José Luis, madre mía. Entre estos se cuentan, a propósito de Buñuel, Extranjeros de sí mismos, Un instante en la vida ajena, Extras, Lorca, Así que pasen 100 años, Una rosa para Soler, Isaac Alvéniz, Roberto Golaño, Gregorio Marañón, Nuria Esper, bueno, para Televisión Española también ha hecho La Voz de la Imagen, Una mirada fotográfica y diversas producciones para museos y exposiciones, como para la Biblioteca Nacional de España, el MAN, el Museo Arqueológico Nacional, la Fundación Telefónica, la Fundación Botín, no sé más. O sea, ha ganado reputados premios como dos Goya, que son los equivalentes a los Oscars aquí en España, premios Siberia y Un instante en la vida ajena. Y él ya ha mencionado ondas, que hemos dicho antes, de asaltar los cielos. Así que yo ya apabullado por esto, ya callo y cedo la palabra a don José Luis, que estamos todos deseanditos escucharle. Don José Luis, a por ello. Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias por invitarme a estar aquí con vosotros y muchas gracias a todos los que estáis al otro lado, que no puedo ver, pero que imagino. Y nada, sí, es que son muchos años haciendo películas, ya. Entonces, bueno, cuando lees el currículo me asusto un poco de lo que hemos hecho. Bueno, yo entré en el cine como un poco, bueno, trabajando con la productora Elías Caregeta. Y bueno, ahí hacíamos un poco de todo, ¿no? Entonces acabé, pues eso, trabajando como escrib, como ayudante, como ayudante de dirección, como producción. Y al final acabé un poco centrándome en la dirección de fotografía, que es lo que yo había querido ser desde muy joven, ¿no? Y bueno, hice 30 películas de director de fotografía, o 35. Y hubo un día que, no sé, que dejé de hacerlo y me dediqué al documental. Pero hace ya más de 20 años de eso. Y bueno, aquí estamos. Perdón, no sé si se ha ido. No, no, José Luis, te oí. Se me ha ido la imagen y no sabía si comienzo a hablarlo. José Luis, si te parece, vamos a intentar poner el tráiler del documental y luego pasamos a hacerte alguna pregunta. Vale, perfecto. Venga, vamos allá. Vamos a ver si hemos hecho unas pruebas antes y más o menos oía bien. Esperemos que ahora los ados de la nube de Internet no nos juguen una mala pasada. En el siglo XVI se produce la conexión comercial entre el Imperio Min y el Imperio Español. A través de Manila, Acapulco, Sevilla y de ahí al resto de Europa, se crea la primera globalización. Es una historia apasionante que no ha sido contada. El Imperio Español existió y cambió el mundo. Pero de aquellos tres siglos y medio, desde luego, no hay vergüenza posible. Soy José Luis López Dinares y llevo más de 20 años haciendo documentales. Creo que esta película es importante porque no se conoce la historia de la primera globalización, que fue la del Imperio Español. Yo estoy segura de que a muchísima gente le va a interesar esta película y lo que tiene que enseñar. Los españoles que en el XVI y el XVII primero cruzaron el Atlántico, después cruzaron un continente. Para seguir más allá, llevaron la civilización cristiana, es decir, judía, griega y romana, a América. Y allí, en un fantástico proceso de mestizaje, se fundió y creó algo completamente nuevo. Ese milagro de la cultura humana es lo que queremos que resulte al espectador fascinante. España es la penetración del Atlántico, el ir al oriente por el occidente. Eso es España desde el punto de vista histórico. Somos exactamente igual América que nosotros porque no en vano estuvimos unidos cuatro siglos. Se ha visto que hay un público muy interesado en que le cuenten su historia de otra manera. Quiero buscar la participación de todo el mundo que tenga esta inquietud que tenemos los que realizamos la película. Porque la historia de España se ha construido sobre toneladas de propaganda a lo largo de los siglos XVI y XVII, que se ha transformado en la versión oficial de la historia de Europa y del mundo occidental. Yo siempre digo, ¿por qué la historia es tan importante? Es que quien conoce la historia construye el futuro. Es solo con el conocimiento del pasado como podemos construir un futuro sólido, por una parte innovador y a la vez, anclado en las raíces históricas. La historia del mundo no se puede explicar sin la historia de España. Lo que ocurre en Hispanoamérica y en España es que en lugar de asumir el pasado le cargamos. Y esa carga sí que va acondicionando las respuestas que damos a los problemas del presente. Sí, siempre ha sido cierto, porque siempre ha sido cierto. Ahora más que nunca la lucha por el pasado es la lucha por el futuro. Es muy importante que esta película la hagamos entre muchos. Que una vez hecha la película sea nuestra, pero nuestra quiero decir de todos los que hemos colaborado en ella y de muchos más que llegarían a apreciarla. Bueno, pues yo creo que se ha visto muy bien en caso de que no se hubiera visto, pues luego incluso en la postproducción, que eso sabes tú bastante José Luis, haremos algún intercambio ahí, alguna cosita. Y bueno, pues Ricardo, yo creo que quería hacerte la primera pregunta. Así que nada, Ricardo, venga, adelante, ataca. Vamos allá. Bueno, no hemos comentado antes para todos los amigos que nos siguen que don José Luis no es historiador. Entonces, las preguntas que le hagan, aunque él tenga mucho bagaje por la gente con la que ha trabajado y ha estado y demás, procuren que sean más o menos de temas relacionados con su película y con un poco su trayectoria y demás, más que con temas históricos. Dicho lo cual, pues voy a abrir yo el fuego. Don José Luis, ¿cómo surge la idea de hacer esta maravilla de documentar? ¿De dónde? O sea, ¿a quién se le ocurre una cena, una noche, tomar unas cervezas en un bar? ¿Cómo surge la idea? Pues no, fue... Bueno, digamos que a mí la historia o la forma de contar la historia de España ya me venía preocupando desde hace mucho. Había leído a Julián Joderías, había cosas que no encajaban. Pero fue leyendo el libro de Elvira Roca, de María Elvira Roca Barea, cuando antes de acabarlo decidí que tenía que hacer una película sobre este tema. Entonces, bueno, han sido ya más de dos años que llevamos trabajando en el tema, buscando gente, consiguiendo la financiación, en fin, preparándola, haciendo la película. Vamos, hubo un momento que decidí que la tenía que hacer y, bueno, ya estamos a punto, cerca de concluirla. O sea, que ha sido un proceso, bueno, largo pero normal también para una película de un largo metraje de ficción, de un traje documental como este, ¿no? Pero sí, fue una decisión que tomé, pues eso, ya digo, o sea, no tenía más remedio que hacerlo. O sea, que lo iba a hacer fuera como fuera. O sea, que no... Y bueno, lo hemos hecho. Con mucha ayuda, con mucha gente que nos ha apoyado, con todos vosotros que nos estáis apoyando y, pues, gracias a todos, estoy a punto de conseguirlo. Estamos a punto de conseguirlo. Claro que sí. Sí, señor. Pero esa fue la idea. El detonante fue ese, ¿no? Porque el libro de Elvira, o sea, lo maneja, lo cuenta de una manera extraordinaria. Es capaz de manejar una información vastísima, con mucha agilidad. En fin, de repente yo dije, bueno, vamos a hacer... Ahora me has tenido cuenta lo duro que es manejar tantísima información y que no te caben las cosas. Y que la película se me alarga por todos lados. Bueno, y todo eso, con todo lo que estamos dejando fuera, que el tema es enorme, ¿no? Es infinito casi, ¿no? Sí, señor. Yo creo que ciertamente ese libro ha marcado un punto de inflexión en el mundo del hispanismo y, vamos, me parece una tarea grandiosa la que está llevando usted adelante. Y, vamos, yo creo que todos deseamos ver esa película cuanto antes, lo cual me lleva a mi segunda pregunta. ¿Para cuándo, don José Luis? Que nos tienen aspas. ¿Cuándo va a ser el estreno? Bueno, estamos ya... Bueno, el montaje está en un 80%, más o menos. Nos quedan cosas que rodar, pero ya muy... Ya poco vamos, realmente. Y pretendemos acabarlo para junio. Lo que no sé. Sí, bueno, podremos estrenar en junio o habrá que dejarlo para después. Ya dependerá de las circunstancias y lo que nos vaya pasando con esto. Ahora es muy difícil estrenar en una película con las medidas de seguridad y de aislamiento y todo esto. Realmente, una sala de cine se te queda el aforo reducido a la tercera parte prácticamente. Entonces, bueno, pero yo la película quiero acabarla en junio. Junio es la fecha que nos hemos propuesto y si todavía lo conseguiremos. Muy bien. Ángel, venga, pregunta tú algo a José Luis. Muchas gracias. José Luis, al margen de la magnífica película que todos estamos deseando ver, yo te quería preguntar por algo que se comenta mucho en las redes, en las redes sociales, los que estamos a nivel de base, lo oímos mucho en los grupos de base hispanista, en los grupos de Facebook, de qué tiene que pasar en España para que se hagan películas con contenido histórico en las que no se maltrate nuestra historia y, bueno, qué está fallando y cómo lo podemos solucionar. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu diagnóstico? Yo creo que lo que ha pasado un poco, o lo que está pasando con la historia, o sea, con lo que ha pasado en la edición de libros de historia y de novelas históricas y que realmente en los últimos años ha cambiado muchísimo, o sea, se produce, se editan muchos más libros de historia que nunca se han editado, creo yo. Y además, como muchos libros, hay autores que han abierto el camino y que ya te están dando esa, bueno, pues una visión completamente distinta de lo que ha sido la, cómo se ha enseñado la historia de España, en este país, ¿no? Entonces, claro, el cine es quizás más lento que la edición, ¿no? O sea, de alguna manera, o sea, que va un poco detrás. Primero hay que, quizás es posible que, bueno, que en unos años podamos, este fenómeno que está pasando en la edición de libros, pues se llegue al cine de alguna manera, ¿no? Bueno, esperamos que sí, desde luego, ya se han hecho algunas películas, quizás pequeñas, que no han tenido mucha difusión, quizás, ¿no? Y se están haciendo series históricas, aunque quizás todavía no muy bien encaminadas, seguramente, pero, bueno, hay algo, hay un interés en hacer las cosas y quizás, ya te digo que, claro, el cine, en el fondo, es una película, pues cuesta más o una serie que un libro, seguramente, y más dinero, no más tiempo, ¿no? Un libro de investigación, pues es otra cosa, pero, pero, bueno, confío en que, en que, bueno, que abramos un camino, que abramos una vía ahí, ¿no? Muchas gracias, José Luis. Muchas gracias. Venga, que me toca a mí, que te estoy haciendo solo por preguntar, y por educación os he dejado a vosotros dos, y yo aquí al final. Yo quería preguntarte, dices en el documental, en el trailer que hemos visto, es una historia que necesitaba ser contada. ¿Cómo se hace un documental de una historia, de una monarquía hispánica que tiene más de tres, casi cuatro siglos de historia? Porque es como los típicos documentales de los romanos que vemos, por ejemplo, que ahí puedes coger, o sea, es que puedes hacer un documental solamente de tres minutos, de tres años de historia, son cuatro siglos. ¿Cómo haces un documental para resumir en 90 minutos cuatro siglos de la historia de España? Pues, en realidad, es prácticamente, claro, dejando muchísimas cosas fuera, pero hemos contado con la participación de 30 historiadores y expertos y gente que ha colaborado, a los que hemos entrevistado, y la película es una, un poco la forma que llevo las películas, es una forma de collage, si quieres, intento montar una, no sé si habéis visto El Bosco, que la narración sea hilada entre unos a otros, que se vayan pasando la narración, el hilo, e ir pasando de una cosa a otra. El hilo argumental de la película es lo que supuso la globalización. Empezamos por China con Pantoja y acabamos otra vez en China. Y en ese círculo, en ese recorrido, es donde están algunos aspectos, claro, evidentemente, los que hemos creído que pueden dar una idea mejor de lo que fue aquello. Pero, por supuesto, hemos dejado muchísimas historias fuera de la película, porque a pesar de que mis películas siempre han durado, documentales alrededor de, bueno, las que hemos hecho para cine, han durado alrededor de 90 minutos, más o menos, 84, 92, una cosa así. Pero esta película ya vamos a pasar de las dos horas, porque es imposible reducirla a más, yo creo. Entonces, estamos ya cerca de las dos horas y, bueno, vamos a pasarla. Pero sí, ¿cuál era tu pregunta? Sí, 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 no, si le has respondido. Que cómo condensas en 90 minutos la historia de cuatro siglos. Malamente. Muy malamente, no se puede. Bueno, tenemos por aquí, ya te dijimos, José Luis, que habría varias sorpresas. Hemos invitado a varios de los participantes del documental, y alguno ya se ha conectado, y entonces les iremos dando paso por si quieren saludarte y hablar contigo. De momento tenemos a Patricio Lons. Lo que pasa es que me decía antes, que escribió en el chat, que no le funcionaba bien el micrófono. Yo no sé, yo no sé, Patricio, si vas a poder activar el micrófono. Vamos a ver si te localizamos. Estos son los problemas del directo. Patricio, ¿me oyes? Ahora, yo creo que sí, ya lo tiene. Aparece como activado, Patricio. ¿Puedes hablar? No sé si mis compañeros de la asociación ven que está escribiendo en el chat o no. No, nada. Todavía no ha escrito nada. Antes escribió, sí, bueno, pues nada. Si luego recuperamos la conexión, pues nada, te saludará. Y según vayan, si van entrando algunos más de las sorpresas, pues les seguimos dando paso. Bueno, pues mientras te hago otra pregunta, José Luis. Mientras intentamos que Patricio arregle el audio, vamos preguntándote. Tú siempre has dicho que en todos tus documentales una parte muy importante es la música. A ti te gusta trabajar, bueno, has trabajado en otros documentales, pues con Lana del Rey o Jorge Morgaz. Estuviste en Estonia, así, visitando a Davopar, ¿verdad? ¿Ya tienes pensado con quién vas a hacer la música o cómo lo vas a enfocar o todavía no tienes eso? Sí, bueno, toda la música va a ser música hispana, o sea, realmente va a ser música española y americana. Y estamos trabajando con canciones ya grabadas. No va a haber música original, la película, sino vamos a buscar, pues, música desde Luis de Vitoria hasta la música de los mojos de las misiones, la historia fantástica de las misiones jesuitas en Bolivia, que hace unos años encontraron un tesoro de partituras que habían sido compuestas e interpretadas en la selva andoliviana, en las misiones, y que luego, cuando se cierra las misiones, pues eso se perdió, se olvidó y se ha recuperado hace poco, y ahora es, bueno, es un tesoro de música barroca, tocada con instrumentos occidentales y instrumentos locales, es, bueno, es una auténtica maranilla. Pues, cosas así también, vamos a incluir música china y española, compuesta en la corte de Pekín, por Diego de Pantoja, que fue cuando, en fin, él va a Pekín con Mateo Ricci, pero él lleva un clave, porque él sabía tocar el clave, y entonces fascina al emperador con el clave y con la música, y hacen composiciones o mezclas de música china con música occidental. Y, bueno, la música mestiza, de alguna forma, o que tiene influencias de todo el mundo, es la que queremos que sea la, también, que esté debajo de todo el documento, que sea la banda sonora del documental, ¿no? Pues, seguramente que estará muy bien incluir ese conjunto de músicas hispanas y chinas, por todo, claro que sí. Ricardo, Ángel, le preguntamos a vosotros ahora. Sí, yo quería saber un poco cómo ha sido capaz de amalgamar esta cantidad de gente de México, de Argentina, de aquí de España, de tantos sitios, y hacerles confluir en una misma dirección, de hablar un poco todos de nuestra historia común. Yo creo que eso lleva detrás una cantidad de trabajo, de llamadas, de correos electrónicos, de disposición de la gente. ¿Se han encontrado las puertas abiertas? ¿La gente ha encontrado que a alguien no le ha gustado? O sea, que la gente ha aceptado de buen grado. ¿Cómo ha sido un poco todo este gran trabajo de coordinación de tanta gente? Pues, realmente, si te digo la verdad, no ha sido mucho trabajo. O sea, realmente todo el mundo ha tenido una respuesta entusiasta para colaborar. O sea, que no ha habido que insistir en nadie. Y, bueno, está el trabajo, por supuesto, de producción, de buscar, de cerrar las fechas. Pero vamos, dentro de lo normal, no es nada. Al revés, o sea, hemos obtenido una respuesta fantástica. Y me sorprendió, bueno, cuando estuvimos en Buenos Aires, con Patricio y con Marcelo, bueno, el entusiasmo de los españoles de América, que, bueno, que son... O en México, con Martín Ríos, que es otro profesor de la UNAM extraordinario, ¿no? Pues, como realmente te dan muchos más ánimos, ¿no? Cuando vas a América y ves que hay gente ahí que está peleando por su historia y por la nuestra. Y entonces eso es, o sea, aprendes mucho de ellos, ¿no? De su fuerza y de su forma de ver las cosas desde allí que te sorprende por su capacidad de, no sé, de entusiasmo, ¿no? De luchar contra todo lo que hay encima para... Y eso se está viendo en muchas partes del mundo, del mundo en español, ¿no? O sea que, bueno, luego con la colecta que hemos hecho, hemos recibido, bueno, aportaciones de todas partes, de Estados Unidos, muchas, de América, de Venezuela, de Perú, de México, de muchos sitios de Europa también, y algunos remotos, ¿no? Como la gente que ha aportado desde Rusia o desde Polonia. Entonces, ha habido, ha habido, o sea, que hay una, o sea, hay mucha gente que ha disfrutado de esperanzas, muchas esperanzas en la película, ¿no? Y bueno, en fin. Bueno, nos cabe decir aquí, José Luis, que la Asociación Héroes de Cavite, en lo que buenamente hemos podido, hemos colaborado también entre todos los socios con una pequeña ayuda para tu producción. Pues, muchísimas gracias. Ángel, no sé si querías preguntar algo ahora. Sí, muchas gracias, Alberto. Pues, ¿cómo es el proceso para seleccionar dentro de tantas horas de grabación, para dejarlo en el tiempo que tiene que ser, y si con los minutos, con las horas restantes, pensáis, tenéis previsto hacer algo a medio plazo para también tener conocimiento de esas horas de grabación, que a lo mejor no son el tiempo prioritario, pero que está ahí, ¿no? Pues sí, yo creo que es una buena idea. El que luego intentaremos hacer las entrevistas, bueno, por sí mismas, porque claro, hay muchas que son extraordinarias, como casi todos hemos estado más de una hora hablando, o sea, que tienen un valor en sí mismas, es importante, ¿no? Y si haremos algo, o sea, haremos algo para que puedan estar, no sé, a disposición de una vez que acabemos esto. El proceso de elegir es laborioso, es laborioso porque hay muchas cosas buenas, y entonces hay que ir, es un proceso como de destilar, un proceso de destilación hasta conseguir un licor extraordinario, un aguardiente fantástico, ¿no? Entonces es, claro, es ir eliminando, es ir, hay que enverse todo el material, que claro, que si son 30, pues son más de 50 horas que teníamos, ir acostumbrándote a lo que, asimilándolo, y luego empezar a separarlo por temáticas, e ir construyendo poco a poco. O sea, llevamos desde, casi desde abril del año pasado, en el proceso de selección de, y de, de, de las entrevistas, ¿no? O sea, que, que es un proceso muy, muy laborioso. O sea, ahora ya tenemos una armazón, digamos, argumental, en el que vamos ya elaborando visualmente la película, o sea, con, con las cosas que hemos ido, los rodajes, los materiales de archivo, las fotografías, los, o sea, los, la animación, que, 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 que estamos trabajando en ello. Y ahora ya, una vez que está, digamos, fija, o bueno, la historia organizada, pues hay que ir a darle la forma cinematográfica a la música. Pero lo más duro es siempre el conseguir eso, que es, que es el, bueno, lo que lleva mucho, mucho tiempo. Pero si queremos, es buena idea lo de, lo de que luego esas entrevistas tengan un valor por sí mismo, porque hay cosas tan, tan buenas que a veces no, es muy duro elegir entre unas, entre unas cosas y otras. Pues muchas gracias. Y la frase esa de la lucha por el pasado, es la lucha por el futuro, nosotros la utilizamos mucho. Sí, esa es de, es de, es de, es de, es de Carmen Iglesias. Sí, hay que, bueno, si sabes, hay que citarla. Pero, sí, muchas gracias. José Luis, yo quería preguntarte, a ti en los, en los documentales, ya desde el primero que hiciste, el de, el de Asaltando los Cielos, ¿era verdad? Asaltar los Cielos, sí. Sí, la historia de Mercader, que mata con, con el famoso Piolet a Trotsky. Ahí ya, el final te deja un poco, da un como un giro. Te gusta mostrar cierto misterio en los documentales, ¿no? ¿Hay sorpresa al final de España la primera globalización? Tiene que haberla. Tendrá que, a la hora, sí, sí, porque a mí es verdad, todos los documentales me gusta, no sé, me gusta así eso, mantener el misterio. O sea, me gusta hablar sobre, sobre el misterio. No, no acabar de resolverlo, ¿no? Pero, bueno, este es un documental muy especial, muy distinto a los que he hecho. Bueno, es que muchos son distintos. He hecho uno sobre el vino de Jerez, otro sobre, bueno, sobre Altamira, sobre, pero, pero de alguna forma, es distinto. Todavía no sé cómo va a acabar. O sea, que estamos todavía en el proceso de llegar al final, ¿no? Hasta que la misma película se exprese y encuentre su forma de salida. Pero sí, como en el del Bosco, ¿no? Que acaba diciendo que el pintor había querido dejar, mantener el misterio, ¿no? Pues eso sí me gusta, sí. Me ha escalado ahí. Y sigues fiel a tus principios también, que siempre has dicho que el guión se improvisa. ¿Tú sabes lo que quieres contar? Bueno, sí, de alguna manera, ¿no? Pero, bueno, el guión es el trabajo, en este caso, de mucha gente. O sea, que hay una coordinación de guión y luego hay una... Y luego hay, claro, en fin, todo el mundo es que participa, colabora algo en el guión. O sea, digamos que el guión, luego el guión de... es dar forma a todo eso, ¿no? Digamos, que el guión se hace en gran parte en un documental en el montaje. O sea, que si tú vas al mercado, digamos, es como cuando cocinas, ¿no? Vas al mercado a comprarlos y luego es en la cocina donde juntas los elementos, ¿no? Pero, bueno, hay que tener una lista de la compra que también es una parte del guión, ¿no? Que es una parte importante del guión, la lista de la compra. Y luego ya organizar el... cocinar todo aquello que entonces... Claro, no es lo mismo que una película de ficción, que, en fin, tú... Alguien sueña un guión y entonces lo se escribe y luego hay que reproducir eso lo más fielmente posible, de alguna forma. Aquí es un poco a la inversa, ¿no? Es como... Vas a ver qué encuentras en el mercado un poco y con esos elementos pues intentas hacer algo que esté en la idea que tuviste al principio, ¿no? Pero, claro, hay un guión, hay un guión fundamental que sin una buena lista de la compra no puedes hacer nada. Sí, sí. Claro que sí. Voy a dar paso ahora a Lola, Lola Gutiérrez. Lola es también una compañera en la Asociación Néroes de Cavite a parte de Cartagenera de Pro y escritora con varios títulos ya publicados y Lola quería hacerte una pregunta. Lola, cuando quieras activa tu micrófono y preguntas. Buenas noches, bienvenida. Muy... Gracias. Buenas noches a todos, José Luis. Encantada de escucharte y deseando ver esta película que va a ser algo maravilloso y nos va a quitar el polvo de encima, como se suele decir. Mi pregunta es sobre ¿qué opinas sobre todas estas series sin rigor histórico que se están entrenando en televisión? No sé si has visto la serie esta llamada Los Brickentons. Bueno, mi inglés es un poco raro, perdonad, pero ahí en esa serie La Reina de Inglaterra es negra, Hay Duques, no sé, ese lavado y de imagen, ese rigor histórico, ¿a qué se debe? ¿Quizás intentan limpiar un poco todo lo que hicieron con los esclavos? Bueno, es una buena pregunta, sí, posiblemente tengan, pero no sé, creo que es un disparate, una parte más del disparate en el que estamos viviendo que se agudiza cada vez más por donde menos te lo esperas, porque ya es una especie de delirio que no he visto la serie ni tengo mucho interés en verla, pero sí, sí, es una locura. Bueno, también las series que se hacen aquí tampoco es que se, digamos, sean para estar muy contentos. Y es una lastia porque lo mismo se podían hacer bien, pero que hagan, no sé, a mí que, por ejemplo, que Telefónica produzca una serie como La Peste, pues me parece un auténtico disparate, no solo para los que, sino para todos, incluso para ellos mismos, porque esa serie se va a ver en otros países de España y tal, y hay que decir que interés tiene alguien en echarse piedras sobre su tejado, obviamente, pero bueno, o sea, en fin, es que no, es difícil de entender, pero, 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 pero no, no sé, es que, y tampoco era tan difícil hacerlo, o hacerlo mejor, ¿no? Pero es que quizás es eso, ¿no? Que es que está ya la, bueno, la leyenda en la esta tan, la tenemos tan metida dentro, que es que, que no sale otra cosa, o sea, que no, que, no sé, oye, ve una revista en un kiosco que hablaba de cortes y de unas auténticas barbaridades de, de una revista de historia, es decir, de, vamos, me ha costado, le he tenido que leer varias veces porque no, no ha dado crédito, o sea, que, que sí, sí, que no, que la realidad tiene una actualidad tremenda, ¿no? no es, aunque, digamos, que nosotros vivimos ya como en este, ¿no? En este espacio de, 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 de pensar que las cosas son de otra manera, pero, pero, pero siguen, siguen, siguen machacando por, a nuestro alrededor por todas partes, ¿no? Muchas gracias. A ti. Gracias a ti, Lola. Ricardo, yo creo que tenías otra preguntita por ahí, venga, vamos, adelante. Don José Luis, no me cabe ninguna duda de que la película, vamos, va a ser algo sensacional. Muchas gracias, espero, me estáis metiendo una presión ya, que no es, por los trailers que hemos ido viendo todos, vamos, tenemos los dientes largos que vamos rayando el parque por el suelo ya, entonces, vamos a tener una película sensacional, ¿qué vamos a hacer para tener una gran distribución de esa película y no tener un Ferrari en un garaje? O sea, tenemos un película alucinante y luego, que no nos lo conozcan por ahí, ¿cómo está el tema de la distribución, don José Luis? No, pues tenemos, bueno, tenemos un distribuidor muy, en España que está muy bien, que es versión digital, que, y tenemos el compromiso de televisión española de difundir la película, o sea, participar en la producción y luego, lo demás hay que, bueno, tenemos una distribución internacional, también una compañía de Latinoamérica que vende la película fuera de España y luego hay que currárselo, o sea, luego ya es cuestión de que todos, y por supuesto la película se verá por supuesto en las redes y en, pero queremos hacer que en los cines, que la experiencia de ir al cine y verla sea, sea algo importante antes de difundirla, queremos que se vea en los cines, ¿no? que, pero se puede ver de muchas maneras porque, o sea, no, se puede juntar y hacer una proyección entre, o sea, la película estará disponible para verse de muchas formas, sin esperar a que, a lo mejor donde no llegue la distribución, pues se pueden organizar pases, se podrán organizar pases en cine o, y yo estoy dispuesto a ir a presentarla donde haga falta y con algunos de los que han colaborado también se han ofrecido a ir a presentarla, o sea, que lo que tenemos que hacer es un gran ruido para que haya gente que quiera ir a verla y cuanta más porque la hemos hecho para que se vea, ¿no? para que se quede. Luego también hay, otra de las partes importantes se hace una versión reducida de 45 minutos para institutos, colegios, universidades o para que se pueda dar en una clase, o sea, que se hará con un programa de ayuda para el profesor y que, y eso también creemos que es fundamental. Importante, eso es una idea muy buena, sí señor, porque hay que empezar desde la base, las malas hierbas hay que cortarlas desde abajo, entonces, en cuanto antes empecemos en los colegios, en los institutos y demás, pues oye, antes cambiaremos esto, ¿no? Me parece una idea sensacional esa, sí. Sí, esa es la, los primeros hijos de Elvira que antes de hacer nada hay que comprometerse a hacer el Elvira, pero incluso esa condición, pero tienes que hacer una versión de 45 minutos. Muy bien, sí, es una buena idea, la verdad que sí. Me pasa un mensaje Patricio Lons, lo escribe aquí en el chat que como no tiene micrófono me ruega que lo lea yo y dice, dile a José Luis que cada día se ven más banderas y aspas en Buenos Aires, incluso el miércoles de ceniza vimos una bandera de Aragón en la iglesia de Montserrat frente al centro vasco de Buenos Aires. Ya la prensa argentina escribe sobre la reivindicación española en la cultura y el patriotismo argentino. Gracias Patricio por esta votación y ya aprovechando lo que te dice aquí Patricio, pues te quería preguntar yo, ¿cómo ha sido esa acogida? Sabemos que, bueno, has dicho que sí, que es buena, esa acogida en Argentina, en todos estos sitios donde has estado, yo creo que la gente muy acogedora contigo, ¿verdad? Sí, sí, desde luego, vamos, o sea, bueno, Patricio es un fenómeno desde luego y tiene hace una, es, tiene una energía increíble porque es que está, está dedicado a 24 horas al día al tema, no, pues no para, es que no, no entre sus canales de YouTube, la de radio, de conferencias, no, vamos, era increíble y otro gran amigo y brillante historiador es Marcelo Bullo que también tiene una intervención fantástica en la película en Argentina y bueno, la verdad es que yo como no, a mí sí me sorprendió, ¿no? La, la, la extraordinaria acogida que tuvimos en, allí y bueno, es una sorpresa también porque ya al principio pensaba que estarían en una tremenda soledad estos que intentan dar una vuelta a la historia de, de América, no de Hispana América, pero, pero para mi sorpresa y tiene, tiene muchos seguidores en Argentina, ¿no? Sí, sí, la verdad es que sí, está habiendo un cambio importante, tanto en Argentina, bueno, todos los países hispanos con los que, lo notamos, lo notamos todos los sábados cuando hacemos este tipo de conferencias, mucha gente que participa, pregunta y nos va dando sus, bueno, pues sus impresiones, ¿no? Voy a hacerte yo la última pregunta, yo creo, si Ricardo y Ángel no quieren hacer alguna más y luego vamos a empezar a dar paso a las preguntas de los asistentes. Hemos ido apuntando el orden de petición, de pregunta, yo os iré dando paso y bueno, pues vais abriendo los micrófonos cuando os toque, ¿vale? Vamos a intentar que las preguntas sean un poco breves para no extendernos y que haya paso así, pues que puedan preguntar el mayor número posible de personas. Lo que te quería preguntar, José Luis, antes de dar paso a los asistentes, en el documental de Altamira dices al final que en realidad el arte no ha evolucionado. ¿Ha evolucionado el cine? El cine, pues yo creo que si ves amanecer de Murnau, pues no. Pues ha evolucionado, pero no ha logrado mejorar. Lo que evolucionan son las técnicas. Las técnicas, por supuesto, pero ni siquiera esa imagen maravillosa que consiguieron al final del cine mudo era que no hacía falta palabras para contar una historia. Esa poesía, eso se ha perdido. No hay nada parecido. sí, ha evolucionado las técnicas de, claro, evoluciona cada año que se pueden hacer más efectos especiales, más actores que ya virtuales, en fin, todo eso, pero bueno, eso no es una evolución. Claro que sí. Muy sensata, Bueno, pues vamos a ir dando paso a las preguntas, aunque nos reservamos el derecho los organizadores de preguntarte alguna cosa más luego, pero bueno, tengo por aquí apuntado, la primera que quería preguntar es Carmen y después voy a decir la lista, Carmen, Wellington, Mar y Miguel, en ese orden. Entonces, Carmen, por favor, si eres tan amable de abrir tu micrófono y hacer la pregunta a don José Luis. Carmen, yo no sé si no te oímos. Bueno, pues, mientras recupera también su micrófono no oímos nada. Wellington, que era el siguiente, si está por ahí Wellington y puede abrir su micrófono, por favor. Aquí estamos, Alberto, muchas gracias. A ti, Wellington. A ti, Wellington. Pregunta, pregunta a José Luis. Déjeme saludarlo ante todo a José Luis, que es un grandísimo honor. Conocemos la capacidad que tiene y sabemos que lo que está haciendo va a ser una obra de arte, como las que ya he hecho. Los saludos desde Guatemala, la Asunción, acá, lo que fuera, la Capitanía General de Guatemala. Estamos aquí trabajando por recuperar nuestro pasado, nuestra memoria histórica y siempre yo pedí y hablé y reclamé por una oportunidad como la que tenemos ahora y que nos estás facilitando, José Luis, y muchas gracias por todos los que teníamos en el corazón esto. Yo te quiero hacer una pregunta, ¿verdad? Sabemos que cuando se crea una película o un documental como esto, tenemos un público objetivo, ¿verdad? yo sé que hay una primera, un primer paso que es que nosotros, primeramente los españoles, ¿verdad? El español en sí tiene que recuperar su esencia, ¿verdad? Segundo, los hispanoamericanos también, tenemos que saber que somos una familia, perdón por el ruido aquí que está cerca, saber que somos una familia y tercero, lo que son también los lenguajes a nivel internacional en inglés, en francés, no sé si en esta película vamos a ver simplemente la primera parte de la que es, como dijiste, en los institutos recuperar al español en sí o estás pensando ya llegarle a Hispanoamérica y lanzarse y sacar y poner esto en francés, en inglés, ¿cómo lo miras en tu objetivo? No, hombre, por supuesto se harán versiones en inglés y en francés porque, bueno, es evidente que vamos a hacerlo en las versiones subtituladas o dobladas a inglés y francés y a otros idiomas si se vende, si hay interés y por supuesto Hispanoamérica es clave en la distribución de la película y en el objeto de hacerla, o sea, estoy, en fin, ahí sí que cuento con todos los otros para, para una ayuda a difundirla sin más y podremos hacer pues algún estreno en algún, en alguna ciudad o que se ofrezcan, estamos, pero sí, sí, puesto la distribución en, ya te, antes comentaba que teníamos una compañía de ventas internacionales que tiene mucha, también mucha venta que es Latido Films, que tiene mucha conexión con la América hispana, o sea, tiene, trabaja en toda América distribuyendo y comprando y vendiendo cine y entonces, pues, bueno, tiene que, que tenemos que lograr una, una, lo mayor visibilidad que podamos tener en, en América, ¿cómo ves la, perdón si me estoy atreviendo, en Hollywood, ¿cómo ves que, que crees que esperas que se reciba esto? En Hollywood. En Hollywood, no, no sé si, no creo que, es un atrevimiento, no creo que, en Hollywood, sí, estén muy interesados, hombre, eh, no sé, el, no, no cuento con Hollywood, la verdad, siempre soy sin fe, entendemos, gracias José Luis, gracias. Gracias a ti. Gracias Wellington por tu pregunta y a José Luis por la respuesta, por supuesto. Eh, bueno, nos ha comunicado Carmen que en realidad no es Carmen, es que aparece Carmen en la pantalla, es Eduardo, es un compañero también de la asociación y nos ha escrito aquí la pregunta y te la voy a transmitir además que me parece muy, muy interesante. Dice, dice Eduardo, ¿por qué el mundo del cine está en reacio a dar una visión positiva de España? Buena pregunta, eh, pues, eh, pues, si, pues no lo sé, no lo sabría decir, o sea, porque, ¿por qué? ¿por qué? Pues es una buena pregunta, porque, porque yo creo que estamos perdiendo un montón de oportunidades, o sea, que, 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 que esa especie, ese interés en negarlo, todo lo, lo, lo positivo y exacerbarlo, los, los defectos o inventarlos, ¿no? Es, está ahí metida en la, en la, en el ADN español, bueno, en el ADN, pero por lo menos en la educación, es que, claro, ves, eh, ves los libros de estudio y lo único que cuentan de Felipe II es la, la derrota de la Armada, en un libro de texto del colegio, tú lo abres y, y, y no cuentan nada de Felipe II solo, la, o sea, bueno, que parece que los ingleses está bien que los, que sigan aferrados a esa leyenda, ¿no? Pero, pero que nosotros también, eso es lo que no, eso es lo que no funciona, ¿no? Eso es lo que, y claro, supongo que todo el mundo, pues han pasado por, por esos, eh, colegios, más, colegios más, pero bueno, no, no es cuestión de colegios más progres o más liberales, sino, si no es cuestión de, porque está en toda la, prácticamente es transversal a toda la educación, o sea, no es, no es, entonces es, 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 es muy difícil salir de, de ahí, ¿no? O sea, que hay poca gente que se lo plantea, incluso si se lo plantea, se lo hace como, se lo explica muy bien, Roca Barea, precisamente en su libro, en Imperiofobia, en Fracasología, cuando habla de que es una leyenda negra que, que nos hemos tragado hasta dentro, que nos han escrito la historia los de fuera y nosotros pensamos que es que somos malos y dañinos y mezquinos y por eso vemos siempre esa visión positiva de, de España, efectivamente. Y si, y supongo que si, que si a alguien se le ocurriera hacer una, cambiar el, el, la idea de una película, pues, encontraría un montón de, de rechazo, porque digamos que el ambiente es ese, es el, es el que, el que, el que existe, ¿no? O sea, que no, pero, pero bueno, yo, yo creo que ya, ya, ya va siendo hora de que no, de que esto cambie de alguna manera, ¿no? A ver si gracias a ti y a otros, a otros impulsos, ¿no? De esos libros que escriben, estos documentales, y empieces a hacer, pues lo vamos consiguiendo poco a poco. Nosotros desde la Asociación Neros de Capite, pues también aportamos nuestro granito de arena, con todos los que estamos aquí colaborando y participando, pues para llevar este barco a buen puerto. Bueno, el siguiente que tenía que preguntar era Miguel. Yo no sé si Miguel puede activar su micrófono, por favor. Sí, ya lo tengo activado. Muy bien, pues adelante, Miguel. Hola, José Luis, buenas noches. Buenas noches. Encantado de conocerte, aunque sea en la distancia, espero que algún día también lo sea personalmente. felicitarte por el esfuerzo y el trabajo que vas a hacer, la colaboración que estás teniendo. Y vamos a decirlo las dos preguntas. Tengo entendido que es un documental. El documental, me corrige si hierro, el documental va dirigido generalmente a un público de alguna manera entendido en la materia o que tiene interés en la materia. También hay la opción, como hacía Rodríguez de la Fuente con sus documentales, de darle un carácter para que fuera abierto a todo. Yo entiendo que tu documental en qué sentido va a ir, en un sentido didáctico, pedagógico, o va a tener un sentido que combine lo didáctico-pedagógico con un poco con lo cinematográfico. Entendido como cine, una película que atrae al público por sus efectos. Buscando el efecto para que sea atractivo y quede con ganas de que haya una nueva versión, o sea, una segunda parte. Y por otro lado, el cine español, todo el cine iberoamericano, aquí en Huelva, como tú sabes, se celebra el Festival de Cine Iberoamericano, hace ya muchos años. Y todo el cine que traen, todo el cine español, todo el cine iberoamericano, resuma por el mismo poro. Todo es por el mismo poro de la izquierda, de una visión de la izquierda. La televisión, lo único que yo recuerdo que se haya hecho y ha tenido mucho éxito, fue la serie Isabel, porque dio una imagen un poco imparcial o más centrada de lo que fuese reinado. La pregunta es que en el cine iberoamericano hay una influencia enorme de una ideología política determinada. Según yo leo, y tengo entendido de unos y de otros, aquel que no comurga con esa idea, de alguna manera, queda como proscrito. Algo pasa en el mundo del teatro. ¿Tú temes ser un proscrito por este atrevimiento de querer romper a través del cine esta visión de la historia? ¿O tú consideras que tu seguridad en el éxito de este documental te va a convertir en lo que un poco, de alguna manera, ha sido el libro de Elvira Roca, que ha popularizado y ha roto esa imagen de leyenda negra que había asumida por España y se ha hecho popular a todos los públicos. ¿Tú puedes ser a nivel de cine ese director que rompa esa imagen ideológica que hay de nuestra historia, tergiversada y asumida además por el propio cine? Y lo vemos en todas las películas. Pues a ver, la verdad es que yo hago la película porque pienso que tengo que hacerla. O sea que no pretendo convertirme en nada más de lo que soy, o sea, ni menos, pero realmente la única motivación que tengo para hacer la película es que creo que debo hacerla. O sea que como Elvira cuando hizo el libro pensaba haber vendido con suerte 500 o 1000 ejemplares y luego fue una sorpresa fantástica para ella y para todos, lo que pasó, pues yo simplemente, mi objetivo yo la hago porque no puedo dejar de hacerla realmente. Lo que pase después no lo sé. O sea, ni me preocupa mucho. Estoy muy sincero. ¿Y la primera pregunta cuál era? Que no me acuerdo. Ay, no te oigo. Se ha perdido. No te oí. No, perdón. Ahora, 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 Miguel. Me refiero al carácter que le vas a dar documental. Si vas a hacer un documental didáctico, o vas a hacer un documental con efecto atractivo. Hombre, tanto, no, que, a ver, no, no sé, no, mis películas, si acaso me reprochan, es que son poco didácticas en general. Me dicen que por qué no hago cine más didáctico. Bueno, es didáctico en el sentido que, de que aprendes cosas, ¿no? O sea, que siempre, siempre intento que, bueno, pues por lo menos transmitir lo que yo he aprendido e incluso, y mejorarlo, ¿no? Pero, también, hombre, la forma es muy importante. O sea, quiero hacer que la película sea amena, o sea, que no cueste aguantarla, o sea, que la película fluya, que, bueno, y para eso nos ayudamos de elementos visuales, de la música y sobre todo del ritmo de todas las escenas. Claro, al alargarse más de lo previsto, pues, pues es más difícil mantener el ritmo, pero bueno, es el beneficio, de alguna manera, el conseguirlo, ¿no? O sea, que sí, que la película, creo, quiero que sea lo más atractiva que podamos, siendo un documental. O sea, no, 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 la guerra de las galaxias no, 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 no va a ser, desde luego. y bueno, sí, tienes que tener un cierto interés en el tema, pero, para verla, pero vamos, que, que, que esperamos que la fascinación del, del, del montaje de la película del ritmo, pues, pues, la haga, amena, entretenida y, y ilusionante para mucha gente, ¿no? Seguro que sí. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a José Luis. Ahora vamos a dar paso de palabra a Javier San Mateo. Javier también es miembro de la asociación y, además, es bisnieto de Isaac Peral. Así que, conoce también el tema de los documentales porque nos, nos consta que él ha participado en varios. Pues, Javier, cuando quieras, activa tu micrófono. Ya está activado. ¿Se me oye? Perfectamente. Buenas noches, Javier. Buenas noches. Ante todo, enhorabuena al, al programa y, sobre todo, a, al director del, del proyecto y del documental que hace falta ir rompiendo moldes. Y yo creo que hará un esfuerzo, un esfuerzo importante lo que va a conseguir, aunque modestamente él, pues no, no quiere darse tanto margen, ¿no? Yo quería hacer dos preguntas muy sencillas. Una, si aparece en el documental, Lucena Giraldo, el profesor del Instituto del CSIC, que ha escrito, ha dado documentales bastante buenos, vamos, ha intervenido en conferencias bastante buenas sobre, sobre el tema de la leyenda negra. Y otra pregunta que es un poco más complicada es, el único país que no tiene un concepto negativo de España, curiosamente, es China. Porque el resto de los países, bueno, quiero decir, salvando una parte importante de la opinión pública hispanoamericana, no toda, y la española tampoco, la española no toda, pero desde luego Inglaterra tiene un concepto muy negativo, Estados Unidos, Francia, Italia, Bélgica, no te cuento, Holanda, y el único país que tiene un buen concepto de España, o que no tiene un mal concepto de España, es China. ¿Qué pensáis hacer con respecto al mundo chino? Que yo creo que está abandonado de la suerte de Dios, de la mano de Dios, por nuestra parte, tanto de Hispanoamérica como nuestra. Sí, desde luego. Sí, sí, hay un gran desconocimiento. Y bueno, hay una, en relación a esto, ten en cuenta que, que, que el imperio español y el imperio chino, desaparecen al mismo tiempo. O sea, que, que hay, y la relación de España con China fue muy importante durante tres siglos, o sea, fue, fue, bueno, sabemos que la, la modela, el, el, el real de A8, y la plata española fue, la moneda fue de uso corriente, de uso hasta, hasta el siglo XX, hasta, me ha entrado el siglo XX. O sea, que, que si hay una relación con, con China fantástica, y que queremos, eh, contar en la, en la película. De hecho, eh, la película, pues, oye, empieza en, en, en China, y acabamos, otra vez, volvemos a, otra vez a China con Pantoja. O sea, que es, si es, si es importante. Y es verdad que, que en China, también son conscientes de eso, de que nos lo cuenta en la película una, una historiadora china, que, que, que hacen esa, esa reflexión, ¿no? Que cuando, eh, el imperio chino, los, los ingleses lo, arrasan, al mismo tiempo, es el imperio español que, que, que desaparece, ¿no? O sea, que, que, que tienen esa, hay un paralelismo, ¿no? Entre, desde los austrias, hasta, hasta el final, de alguna manera. Y, y, y con lo que me preguntabas antes, al profesor, no, no lo hemos entrevistado, pero es que, la verdad es que no podemos, o sea, ya, ya no, no, no hay tiempo para, para, ¿sabes? Era por curiosidad, ¿no? Sí, sí, pero, me va a pasar mucho, por decir, ¿por qué no? Y, ¿por qué no habéis hablado de, de esto? Claro que es tan fantástico, pero es que, es que no, eh, bueno, digamos, ahí, ahí, espero que si, esta película sale, como esperamos, pues, podamos seguir, haciendo más, o sea que, el tema no, no, no se agota, ni mucho menos, claro, en esta película, o sea que, pues, muchas gracias por la, por la respuesta, gracias a ti. Gracias Javier, amigo, un placer tenerte con nosotros siempre. Lo mismo digo. Me comunican que Patricio Lons ya tiene audio, así que va a entrar a saludarte, Patricio, si consigues ahora abrir el audio, te esperamos, buenas noches, bienvenido, buenas tardes ahí en Argentina. No se te oye, Patricio, no se te oye. ¿Ahora? Por fin, por fin, bienvenido, buenas noches. Hola Patricio. ¿Cómo andas? Buenas tardes. ¿Qué tal? Hola José Luis. Saludarte. Bueno, para mí ha sido una alegría, este, eh, haber colaborado contigo, eh, lamentablemente me tengo que ir antes, porque ahora me pidieron, me van a hacer una nota sobre la economía, virreinal, así que tengo que tratar de disimular y parecer inteligente decir algo, entonces tengo que prepararme porque le están llamando de una radio para, eh, es decir, en la Argentina cada vez se van viendo mayor cantidad de medios, y no solo los alternativos como las redes, sino medios grandes, que ya están en lo mismo. Hoy un canal hizo una fuerte defensa del rey en contra de todo el desastre de estos raperos, y eso se ve cada vez más notorio, y en, y ya la prensa argentina comenta como un fenómeno agradable, es que las manifestaciones de corte patriótico se ven la zapa de borgoña, este, para alegría mía entrar a una fábrica de banderas a preguntar si la tenían, y me dice, no, de esas no me quedan porque se van rápido. Y yo dije, así que bueno, estamos muy contentos porque eso ha dado un lindo resultado, y bueno, para mí era un placer verte incluso cuando caminás por la calle, veías la arquitectura, veías ángulos, también llamaba mucho la atención, ese ojo experto. Así que muchas gracias, y contá conmigo si querés que hagamos otra difusión más de la película en mi canal, ahora que hemos crecido, tenemos como 30 años seguidores más que cuando hicimos la nota. Qué barbaridad. Pues enhorabuena. Cuenta con nosotros. Muchas gracias a vos y te mando un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo para ti. Hasta pronto. Hasta pronto. Muchas gracias Patricio por tu intervención. Patricio también siempre es un asiduo colaborador nuestro, y está aquí ayudándonos y aportando su granito de arena, aparte de todo el trabajo que realiza él en Argentina. Sí, sí, que es increíble. Es increíble, sí, como decías tú antes, la fuerza que tiene este hombre es increíble. Sí. Nada, agradecidos estamos de esta participación. Voy a dar paso ahora a Diego de la Guardia, que está por aquí, me parece, si abre su micrófono. Diego de la Guardia también es colaborador nuestro, tiene también sus propias conferencias, los hace los domingos, en un canal que tiene Despertar Hispano. Y ahora quiere hacerte una pregunta, y ya de paso pues digo a todos los que están aquí presentes que mañana domingo también tendrá una conferencia a partir de las 6 de la tarde. Yo no sé si Diego no abre el micrófono. Sí, estoy aquí, estoy aquí. Buenas noches Diego, encantado, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues nada, haz tu pregunta José Luis, y mientras yo voy a poner el cartel de la conferencia que tienes mañana. Claro que sí, venga. Muchas gracias. Pues antes que nada, agradecer por supuesto a Alberto y a Ángel por cada semana traernos estas magníficas conferencias, y por supuesto a don José Luis por estar aquí esta noche con nosotros, que es un placer de primerísimo nivel estar aquí y apreciar esta magnífica conferencia sobre este documental que estamos esperando todos, todos, con muchísima ilusión. Bueno, gracias a ustedes don José Luis, desde Despertar Hispano, que pondrá seguramente el cartel Alberto, pues nos movemos en la misma dirección, unir la historia de Hispanoamérica con la de España culturalmente, y tengo una pregunta sobre a nivel cinematográfico, porque yo soy músico, me dedico a la música, y yo tengo que llevar todo lo que es relativo a esto escondido como una doble vida, como si estuviéramos en una dictadura, usted sabe que la cultura está muy secuestrada por el lado más zurdo de la tendencia política, ¿no? Sí, sí, desde luego. Sí, entonces, claro, a nivel laboral, yo entiendo que usted es un precursor, un primer paso, una punta de lanza para que otros muchos directores, ya sean curtidos o nobeles, se atrevan a difundir la historia de nuestro país y de nuestros países hispanos, ¿no? Le hablo desde Canarias, por si mi acento suena un poco suave, y quería hacerle una pregunta bastante específica. En España, en nuestro país, a la hora de plantear esto, yo entiendo que la vaquilla, el crowdfunding, la aportación general, ha sido un método para hacer crear a grandes productoras de que esto funciona, que la gente lo quiere. ¿Ustedes piensan en un futuro, si esto tira bien, hacer más proyectos? Y si es así, ¿ustedes van a afrontarlo sin miedos o siempre intentando convencer al otro de que no somos fachas, que es lo que siempre intentamos convencer? Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Que no, por supuesto, sí vamos a hacer más proyectos. Yo ya contaba antes, no hay tantos temas que se van a quedar fuera, hay tantas líneas distintas para hacer cosas, que si podemos, vamos a seguir haciéndolo, desde luego. Y luego, no, miedo a ninguno. O sea, yo cuando empecé a hacer documentales, cine documental, para estrenar en salas, pues me decían aquí que estaba, que mis amigos productores, me decían que estaba loco, bueno, luego han acabado todos haciendo cine documental, ¿no? Y ahora, bueno, cuando empecé no había ni Goya, el mejor documental, ni nada, no se hacían documentales, la película se hizo, a saltar los cielos, tuvo mucho éxito, estuvo seis meses en Madrid, en un cine, seis meses en Barcelona, se estrenó en toda España, y me decían eso, pero estar loco, un documental no lo va a ver nadie, pues bueno, llevamos 25 años haciendo documentales, miedo a ninguno, no te preocupes. Bueno, quería decirle también, don José Luis, que desde Despertar Hispano vamos a darle toda la difusión que sea posible, legalmente, ¿no? Que se nos permita, para que, para que incluso, quien pueda, los niños, está aquí Mabel, de Conocimundo, que educan en casa, y todas las personas que estamos implicados en la difusión de nuestra historia, pues conozcan su trabajo, que es una recopilación de los mejores, y usted está entre ellos, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Muchas gracias, Diego, por tu intervención, y a José Luis, por su amable respuesta, pues ahora, vamos a dar paso, a Paula Flores. Un segundo, perdón, voy a cerrar la puerta aquí. Vale, no, no hay problema. Mientras, José Luis va a cerrar una puerta, ya está, ya está, ya está. Tengo en la lista que tenemos, Paula Flores, después Carlos, y luego Óscar Iván, por ese orden. Paula, abre tu micrófono, por favor, y realiza la pregunta. Hola, muy buenas noches, o tardes a todos. Buenas tardes, Paula. Buenas tardes. Adelante. Bueno, me pregunta José Luis, es, ¿cuál es tu método, o estrategia, para hacer de la historia, un contenido innovador, pero sin dejar de lado, la intención principal, que es dar a conocer, la memoria histórica? Perdona, no te he oído, no te he entendido bien, no se oye. Mi pregunta, ¿cuál es tu método, estrategia, para hacer de la historia, un contenido innovador, pero sin dejar a un lado, un mensaje principal, y la intención principal, que es dar a conocer, la memoria histórica? Bueno, pues la verdad es que no, claro, no sé, yo no sé si llamarlo, método, claro, es, pues, no sé, es bueno, es, yo creo que es como todo, ¿no? Y en el cine, en las películas, lo que hago es, en realidad es contar una historia, ¿no? Entonces, intento siempre, buscar la verdad, y contarla, pues, lo más, hacerla atractiva, de alguna forma, Hacerla que sea, que no, el primer mandamiento es no aburrir, seguramente, y, pues, y está un poco a la par de, 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 pues eso, de buscar lo que quieres contar, lo que, en mi caso es a tenerme, un poco a, bueno, a tenerme a la verdad, con todas las, con todas mis fuerzas, ¿no? O acercarme lo más posible a ella, y, y no hay más método, y luego, pues, fundamental es, pues, que es que todo eso tenga un, un ritmo que esté de acuerdo con lo que estás contando, ¿no? Nada más. Pues, muchas gracias. Vale, muchas gracias. Nada, sí. Gracias a ti, Paula, por, por la pregunta, y a José Luis nuevamente. Ahora, yo no sé si Carlos ya tiene el micrófono abierto, y si no, Óscar Iván, Carlos, por favor. Bueno, José Luis, llevamos aproximadamente una hora y cuarto y veinte de charla, yo no sé, tengo por lo menos tres o cuatro conferenciantes más que quieran hacer preguntas, yo creo que, ¿tienes fuerzas para contestarles a todas? Sí, 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 seguimos, tú nos dices, oye, no, no, cuando queráis vosotros. Entendemos que es sábado por la noche, puedes estar cansado. No, no te preocupes. Aunque bueno, los directores de cine, los directores de cine tenéis esa fama de bohemios, de trasnochadores, de, no sé, no sé si hablo algo de verdad o no. No te creas. Carlos, si activas tu micrófono, por favor. Y si no, Lola, nuestra compañera Lola Gutiérrez, que también tiene la mano levantada, que quería hacer una pregunta, pues mientras tanto, Lola, si me oyes, puedes abrir tu micrófono y volver a preguntar. Mi mano levantada fue desde el principio cuando hablé de Luis. Entonces, perdóname, fue culpa mía que no la bajé yo, no te desactivé. Bueno, pero no pasa nada. No pasa nada. Estoy aquí atendiendo. La verdad que prácticamente todo lo que han preguntado es casi, casi lo que, lo que le hubiéramos preguntado casi todo. Y, y bueno, esperamos ver esa, como ya se ha repetido a lo largo de la noche, ver esa película enseguida y que haya muchas más. Y, y bueno, segurísima que, que van a ver películas muy buenas. De hecho, la semana que viene tenemos una conferencia muy buena también sobre el lejano oeste, sobre los dragones de cuera. Qué gran película saldría, de los dragones de cuera. Yo hasta, mira, hasta te doy un título, Virazón. Fíjate, a ver si yo te doy un título, si te apetece. Pero qué gran película saldría, de los dragones de cuera, de esos soldados. Desde luego, sí. Y, y bueno, tenemos aquí a un gran, eh, estudiante. Lola, no te adelantes, que Paco va justo ahora detrás de ti. No, 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 yo me callo, me callo, me callo. Estás pisando la entrada. No, me callo, no quiero, no quiero, no quiero hacer, no quiero hacerlo, pero bueno. Es una broma, es una broma. No te lanzo, te lanzo la idea, eh, hablar de los dragones de cuera, va a ser de verdad, algo chulo y grandioso. Sí, sí, desde luego, es una gran historia. Y me, y me callo. Venga, un abrazo, buenas noches, y sigo escuchando. Gracias. Gracias, Lola, gracias, Lola. Ahora vamos a dar paso a Paco Moreno, gran amigo personal mío, y también, por supuesto, miembro de la asociación, un gran activo en la Asociación Héroes de Cavite. Paco, pues cuando quieras, abre tu micrófono, y mientras yo voy diciendo que Paco también es conferenciante, sabe precisamente mucho de los dragones de cuera, y el próximo sábado les informo a todos ustedes, los que nos están viendo ahora en directo, que tendremos una conferencia precisamente con él, y hablaremos de, pues de la conquista española del lejano oeste, de los dragones de cuera, y nos la va a impartir Paco. Yo no sé si Paco ya puede abrir el micrófono. Sí. Bueno, lo primero, muchas gracias. Tengo una cantidad de amigos en esta asociación que da gusto. Pero, en fin, espero no decepcionarlo. Yo quería hacerle un comentario a don José Luis, y una pregunta. El comentario es que decía usted antes que se sentía muy presionado. Yo creo que no, que lo que tiene que sentirse es muy apoyado. Ya, 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 No, desde luego. Hombre, pero también del apoyo, hay una presión por corresponder, no, una, 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 por, por estar a la altura de los, de los que nos apoyan, ¿no? Y mi pregunta era un poco, yo me estoy encontrando, creo que estarán de acuerdo los asistentes, con que está habiendo un boom del hispanismo. Es decir, en muchos países mucha gente que está reclamando nuestra historia, nuestra cultura, los lazos que nos unen. Y sin embargo, por otro lado, estamos viendo cómo se queman estatuas, hay presión cultural en Estados Unidos contra nosotros, contra la cultura hispana en general. Dado que usted ha viajado y ha hablado con mucha gente, me gustaría saber si tienen relación, si un movimiento es oposición al otro, si son independientes. ¿Cuál es su visión de lo que está pasando ahora con el hispanismo? ¿A favor y en contra? Muchas gracias. Pues, sí, mira, lo que, bueno, quizás, hombre, lo que el hispanismo, digamos, en contra es mucho más evidente. Está en las noticias de televisión, todos vemos cómo vandalizan las estatuas y el movimiento hispanista que se está promoviendo en algunas partes de Hispanoamérica. Yo creo que es un movimiento más que no llega a conocerse más que quizás para los que estamos preocupados por el tema o lo seguimos, ¿no? O sea, no se ve que prácticamente... Entonces, bueno, yo creo que el movimiento indigenista, o como queramos llamarlo, pues ha sido, bueno, promocionado desde hace mucho tiempo en las universidades estadounidenses, por ejemplo, donde nace o coge fuerza el movimiento y ha sido una constante, ¿no? O sea, no hay universidad prácticamente que permita una visión distinta de la idea que tiene del colonialismo español, ¿no? Que se estudia, además, como si fuera... O si fuera con los mismos recursos historiográficos que se estudia el colonialismo inglés o francés, cuando no tiene nada que ver. O sea, que no es posible equipararlo, ¿no? Pero se hace así. Yo creo que el nacimiento de toda esta iconoclastia y todo este movimiento indigenista viene en gran parte de los... de la universidad estadounidense, ¿no? Y luego el otro movimiento, el movimiento, digamos, contrario, si quieres, pues, no sé, es una cosa que está surgiendo quizás más espontáneamente y que a mí me sorprendió mucho que, bueno, pues que tuviera cierta, tanta relevancia, ¿no? Pues muchas gracias, José Luis y Paco, por tu pregunta. Tengo ahora en la lista Oscar Iván. Yo no sé si, por favor, Oscar Iván, puede abrir su micrófono y hacer su pregunta. Y luego que se prepare David Crespo, que también lo tengo aquí apuntado. ¿Me escucha? Sí, sí, adelante, Oscar. Vale, listo. Un saludo para José Luis. Ojalá, pues, le vaya bien con su producción. Y ojalá, pues, su trabajo también llegue a nosotros en Hispanoamérica. Claro que sí. Una pregunta concreta para su producción de la obra en cuestión. ¿Qué lugares de Hispanoamérica se han visitado? Y entre esos, si ha ido, si pasó por Colombia en ese sentido. Y segundo, pues, ya, digamos, no tanto pregunta. Rápidamente, pues, y en consonancia con la respuesta de la pregunta anterior, pues, no solo nos preocupa el derribo de las estatuas, sino también el abandono del patrimonio arquitectónico, sobre todo de las casas hacienda, a consecuencia de la expansión urbana de muchas ciudades. Y lo digo porque, pues, estoy viviendo en el municipio de Soacha, conurbano, con Bogotá, donde se ha perdido mucho patrimonio, tanto arqueológico, en la parte rupestre, como de la parte arquitectónico de las casas haciendas. Gracias. Pues, mira, o sea, realmente hemos rodado, hemos viajado solo a un asato domingo, a México y a Argentina. Y a Colombia no hemos podido ir. Bueno, en realidad ha sido también cuestión de las dificultades que han aparecido para viajar. Entonces, muchas cosas las tenemos que resolver o con gente que nos envía grabaciones o con material de archivo, pero no hemos podido visitar más que... Realmente, cuando estábamos en México, cuando volvimos a España, a la semana siguiente ya nos encerraron. O sea, que no... que fue poco más y nos quedamos allí. Bueno, no había estado mal tampoco. Pero... Pero... Pero eso. Y luego... ¿Qué me preguntabas después? Perdón. Que no... Que si alcanzaron a llegar a... Digamos, a Colombia entre... En esos viajes para la producción. No, a Colombia no. Ya te digo que no hemos podido ir. O sea, que no... O sea, me habría gustado muchísimo. Teníamos visto viajar a Cartagena, pero no ha podido ser. Y ya no tenemos realmente tiempo ni la situación tampoco se ha arreglado lo suficiente para poder viajar. Muchas gracias, José Luis. Y gracias a Óscar Iván por preguntar. A ver si recuperamos a Mar, que antes quería preguntar y no pudo acceder su micrófono, yo creo. Mar es profesora de Historia Internacional de la Universidad de Oxford. No sé si está por ahí. Me escucha, Mar, y quieres hacer tu pregunta. Y si no, pues vamos a dar paso ahora, si no, a David Crespo y los siguientes serán Miguel y Mabel. David, si quieres, activa tú el micrófono mientras recuperamos a Mar. Gracias, David. Bueno, pues, sí. Pues buenas noches a todos. Saludar a don José Luis, por supuesto. Felicitarle por la maravillosa iniciativa que ha tenido y su documental. Y lo que me venía era una breve reflexión. Ahora estaba viendo a Diego y a otro compañero que también es Canario y lo que se me viene a la cabeza es que somos muchos, se trabaja por muchos frentes, pero realmente lo que veo es que nos falta, es decir, somos, es una tendencia muy española, ¿no? Trabajamos, hay muchos, pero realmente no estamos coordinados, ¿no? Yo estoy descubriendo aquí un montón de gente que no tiene ni idea, que está trabajando los mismos temas que nosotros y resulta que lo tengo aquí al lado, a lo mejor es vecino mío, ¿no? Sí. Este modelo un poco muy hispánico de la atomización, ¿no? Entonces eso es lo que, lo que quería decir, ¿no? Que me ha llamado la atención descubrir toda esta serie de gente que te digo que a lo mejor vive aquí al lado de mi casa. No tenía ni la más remota idea. Y luego don José Luis, pues, una pregunta muy concreta. Si hablando, pues, con doña Carmen Iglesias, por ejemplo, que me parece, o con doña Elvira Roca, si hay alguna, algún plan, ellas lo han podido comentar, si hay algún plan de, de sistematización, de todo esto, ¿no? Es decir, de implantación real, o sea, ya no solo de trabajo o así en línea outsider, que creo que estamos, todos los, prácticamente los que estamos aquí, aunque algunos nos dediquemos a la docencia, pero, pero siempre hay líneas que van por fuera del mainstream, van por fuera de lo, de lo, de lo, de lo que, de lo que está impuesto realmente, ¿no? Entonces, si hay algún plan, si hay, de, 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 de ir sistematizando y poniendo esto de manera, pues, de una manera más, más, más ordenada y ya normalizada, ¿no? Bueno, Elvira Roca está preparando un, bueno, ya hizo un, una conferencia el año pasado en la Universidad de Málaga, este año está preparando un, un máster de, unos cursos de, de posgrado que le han supuesto, bueno, está, eh, también en, en, por la Universidad de Málaga y, 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 y bueno, o sea, no, realmente, la verdad es que no, yo, a mí me pasa lo mismo que a ti, o sea, que de repente descubres y con, y con este proyecto, pues, de repente que estoy descubriendo mucha gente, por ejemplo, esta noche que no conocía y que, con la cual compartimos, eh, muchas cosas, entonces, pero yo no, no sé, no sabría qué decirte, o sea, que no, simplemente yo lo que es lo único, lo que sé es hacer películas, o sea, que no, no, más allá de eso no, no, no creo que, pero bueno, yo creo que todo esto sirve porque, o sea, es decir, con el proyecto, con la, con lo que hemos hecho para, bueno, hay más de dos mil personas que han apoyado la, 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 la película, y muchos más que se han ofrecido para, muchos que otros que se han ofrecido para colaborar de otra forma con, con, en especie, si quieres, con, con, eh, de alguna forma, pero, vamos, ahí tenemos, eh, ahora que... Eso ha sonado un poco malo, José Luis, ¿eh? Eso ha sonado un poco raro, eh. No, 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 digo, que hay gente que se ha ofrecido la música, hacer, 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 que se han entrevistado, o sea, a colaborar en lo que sea, a, incluso, a, a trabajar de, en el montaje, o sea, que hay gente que, que se ha ofrecido a, 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 a colaborar en lo que era, con sus habilidades, ¿no? Ya con, no, con su aportación, ¿no? Y, y de repente, pues eso te sorprende, es como dices tú, ¿no? Que ves que el, que el vecino que no conocía, de repente cuando te ve en la, en la, en internet, dame, pero era tú. Bueno, pues eso está bien, pero, pero las cosas también funcionan así, ¿no? Un poco, vamos, poco a poco, ¿no? Nos vamos coordinando. Muchas gracias, José Luis, por tu respuesta y a David Crespo por esa pregunta. Vamos a dar paso ahora a Mabel, Mabel también es colaboradora habitual de la Asociación Eros de Cavite, ella tiene su propio grupo que es Conocimundo, creo que, si no me equivoco, Mabel me corregirá ahora, un proyecto educativo que tienen en Colombia, Mabel está en Colombia, en el que educan a los niños en su casa y solemos colaborar con ellos en, en muchas veces en, en algunos eventos. Mabel, pues cuando quieras, abre tu micrófono y encantada, encantado de que estés aquí con nosotros esta noche y bienvenida. Muchas gracias, Alberto, encantada estoy yo de, de, de compartir con ustedes nuevamente, eh, darle las gracias a José Luis por, por, eh, estar con nosotros y, y solucionar tantas dudas, eh, que no sean históricas, pero, eh, yo, yo tengo una frente al tema de la distribución. Yo hago parte de la comunidad de familias que educamos en casa. Ajá. La asociación cultural Héroes de Cavite nos ha colaborado muchas veces en, en apoyo de todas las actividades que hacemos. Hemos contado con Lola, con Ricardo, con Alberto, bueno, con Ángel, eh, y hemos comprobado que la educación en casa, eh, funciona y sobre todo cuando abrimos los, los lazos amistosos entre toda Hispanoamérica. Eh, ah, bueno, quería también decir que como tú dices que, que no se nota mucho el movimiento hispanista frente a, a, a toda esta cantidad de mundo que hay. Yo, yo, yo no estoy tan, tan pesimista. Yo sé que doce pescadores cambiaron el mundo. Eh, que somos un puñado, lo hacemos. Claro, claro. No, no, si yo no, no es pesimismo. Te quisiera decir un poco de lo que aparece en las medias, en la prensa, o sea, de repercusión. Sí, que no nos notemos, no, no quiero decir. Mira, yo quisiera y estoy muy interesada en el tema de la distribución por lo, de la película para los colegios. Ajá, genial. ¿Cuál va a ser ese mecanismo? Yo, eh, estoy vinculada con el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural a través de Programas y Binautas acá en, en Bogotá. Justo invité a dos personas, al director del Programas y Binautas y a nuestra mediadora, pero, pues, no, no, no pudieron, no pudieron venir. Eh, pero yo espero servir, como siempre, mediadora entre muchas cosas. Claro. Y en la distribución, pero sí me gustaría saber si esa distribución, eh, para Hispanoamérica, digamos, qué mecanismo va a tener y como con quién conectamos. Pues, si quieres, mira, si quieres, eh, te pueden dar mis datos en la asociación, eh, ¿no? Y ya me, te pones en contacto. Bueno, sí, sí, sí me parece fantástico, además, porque yo tengo una reunión con ellos en marzo 12 y me gustaría también mucho, digamos, llevar como una propuesta concreta frente a, a este tema de la distribución. Eh, para ellos ha sido también una, una sorpresa todo lo que hemos logrado las familias que educamos en casa frente a los temas patrimoniales. Y, 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 y a mí sí me gustaría mucho incluir dentro de lo que vamos a, 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 a exponer ese día, eh, este tema. Entonces, pues, sí, me parece súper que nos ahorita Alberto y Ángel, pues, hablamos. Sí, sí, Ángel, te puede dar mi... Ya lo tienes, Mabel. Mira, mira el móvil, ya lo tienes. Ah, listo. Bueno, muchas gracias. Nada a ti. Pues, gracias, Mabel, y gracias José Luis. Una vez más, demostramos que, que con estos medios lo que se, lo que se busca y conseguimos es una colaboración internacional entre todo el mundo hispano, por lo que estamos luchando todos un poco en este caso, ¿no? Eh, voy a dar paso ahora a Miguel. Tenía también una pregunta que hacer. Miguel, si puedes abrir el micrófono. Sí. Sí, Miguel, veo que lo tienes abierto, pero no te oímos. No, no se le oye. Y si no, Carlos, que también la tenía apuntado. ¿Me oyes? ¿Me oyes? ¿Me oyes? Miguel, hola, hola de nuevo. Intenta ser breve, Miguel, para no cansar a José Luis. Sí. Bueno, vamos a ver. José Luis, breve. Eh, me imagino que, para poner en marcha el proyecto, habréis tenido contacto a niveles políticos, especialmente con cultura. La pregunta es, eh, ¿tenéis un respaldo político expreso o es un respaldo político a expensa de resultados? Y en Hispanoamérica, eh, ¿habéis tenido también contactos políticos o, por el contrario, no ha habido todavía ninguno? Eh, la respuesta es no. No, no hemos tenido ningún apoyo político y en Hispanoamérica no hemos contactado con nadie, no hemos intentado nada, por supuesto. Pero en España no, hablamos con exteriores, pero con varios organismos, con España, España Global, se llama ahora, creo, y tampoco, no, no, no resultó en nada. O sea, que ninguna institución pública española, ninguna, ha brindado un apoyo. Bueno, Televisión Española. Bueno, y la, y perdón, y la Comunidad de Madrid. Pero, pero vamos, de, de, y ninguna institución privada de importancia, o sea, ninguna fundación de bancos ni, ni. Y. Es un escándalo. Sí, o sea, tenemos ayuda, o sea, apoyo, digamos, institucional, es la Comunidad de Madrid y que nos dio una cantidad para el desarrollo de la película. Y, y luego Televisión Española que ha, que ha participado en la producción. Pues nada, desde aquí le lanzaremos una invitación, por ejemplo, a Amancio Ortega, si alguien le conoce, que nos facilite su número de teléfono. Y, o no sé, o a, a un director de Telefónica, o Movistar, que es ahora, ¿no? Alguien así para que, que nos ayude con la invitación y hacer, no este documental, sino todos los que habría que hacer de la historia de España. Porque eso sí que es una cosa que ya ha quedado clara esta noche. Es que tenemos una historia tan bonita, tan grande, tan, tan, bueno, tan espectacular, que hay que, hay que, necesita ser contada, como bien dices, José Luis, en tu documental. Ya estamos acabando las preguntas, deben quedar un par de ellas más. Yo creo que, no sé si Carlos, ahora recuperamos el micrófono. Carlos, a ver si puedes. Es que abre el micrófono, pero no le oímos. Bueno, y si no, pues doy paso al compañero de la asociación, a nuestro amigo Ricardo. Ricardo, si quieres, haz tú otra pregunta. Y si no recuperamos a Carlos, pues luego ya daremos por concluida la sesión. Les diré a todos los participantes que, como solemos hacer, aunque paremos de grabar, porque no queremos tampoco hacer un vídeo muy extenso para luego difundir por las redes, siempre nos quedamos luego cinco, diez minutos o lo que proceda, y ya podemos hablar libremente y charlar. Si José Luis se queda, pues fenomenal. Y si no, pues solemos hacer un pequeño debate entre nosotros. Pues Ricardo, si quieres, haz tú la pregunta ahora. Don José Luis, cuando uno se embarca, nunca mejor dicho, en un tema de este calado, siempre supongo que se encontrará cosas esperadas, pero también inesperadas. Me gustaría saber cuáles han sido las que, inesperadamente, pero para bien, se ha encontrado usted en el rodaje de este documental. ¿Qué es lo que le ha llamado la atención? ¿Qué es lo que le ha sorprendido? ¿Qué es lo que no esperaba que le hubiera pasado nunca? Y le ha pasado. Pues, no sé, la verdad es que muchas cosas, desde, por ejemplo, descubrí a un grupo de músicos de Granada que habían hecho un disco que se llama El clave del emperador, y en el cual habían recuperado unas, lo que he contado un poco antes, las partituras de los conciertos que el emperador Ming daba en la corte de Pekín, que mezclando instrumentos, y ellos habían recuperado y hacían un concierto que hemos grabado unas cuantas canciones, con instrumentos chinos, a la vez que con instrumentos convencionales. Entonces, decía que eso era algo que durante un tiempo fue muy del gusto del emperador, y han recuperado las partituras que estaban en China, y las han actualizado y logrado hacer música. Bueno, esa fue una sorpresa con la que no contábamos, pero luego hay miles, porque muchos, bueno, en fin, cuando empiezas a hablar con gente que sabe mucho, pues, y que es muy generosa, pues, descubres muchas cosas, ¿no? O sea, que no quiero poner aquí unos más que otros, pero ha sido todo, muchos han sido una sorpresa, bueno, un día las entrevistas son las que han sido un placer hacerlas, porque cada una te descubrían, cada una podía ser una película, o más, o sea, es el problema. Que, bueno, hemos hablado, pues, de la Inquisición, de Cristóbal de Haro, de gente, bueno, de algunos personajes que hemos descubierto, a mucha gente, ¿no? A gente que no, que, bueno, que ni siquiera, muchos que no tenían ni idea que existían, o que no sabías, o que sabías ligeramente un poco de oídas, pero que no sabías lo que había detrás. Y, bueno, pues, y ese descubrimiento es lo que intento que sea la película, ¿no? Para, para, como has dicho, pues, eso, las sorpresas, ¿no? Las, las, lo que no te esperabas, pues, en eso, eso también, es lo que quiero transmitir, ¿no? De alguna forma, lo que, lo que me ha pasado a mí haciéndola, desde un, bueno, desde desconocimiento de muchas cosas, pues, pues, intentar reproducirlo. Muchas gracias. A ti. Muchas gracias, Ricardo y José Luis. Tenemos una última pregunta que ha llegado ahora casi en la repesca, que se suele decir. Silvia, una compañera también que suele estar con nosotros muchas, muchas noches. Silvia, cuando quieras. Hola, hola, buenas tardes. Estoy aquí en, en California. Buenas tardes, José Luis. Buenas tardes. Buenas tardes a todos los demás. Encantada. Estoy deseando ver ese, ese documental porque yo soy profesora de español aquí en, en California y he preparado muchas, o sea, he preparado muchas, o sea, he preparado un par de presentaciones para alumnos en institutos haciendo, intentarles ver, ¿no? Esa, esa, esa otra historia del imperio español, ¿no? Que no cuentan jamás de los jamases. Y me gustaría saber, primero, si habéis estado aquí en, en California. Bueno, ya sé que no habéis estado aquí, pero bueno, si California es parte de, del, del documental. Si se menciona California, que estoy casi segura que sí, pues por el Galeón de Manila y por las misiones, ¿no? Y, y también ofrecerte mi ayuda. Cualquier cosa que necesites de California. Que vete a sacarme una foto de la misión de San Gabriel. O necesito que me mires algo de la misión de San Luis Rey de Francia. De lo que necesites. Estaré encantada. Estupendo, pues muchas gracias, sí. María Elvira ya lo sabe. Ah, vale. Pero vamos, que, que te lo digo a ti porque, bueno, en fin, encantada de la vida, de ayudar y de colaborar. Bueno, muchísimas gracias. Hombre, sí, claro que hablamos de California, bueno, no hablamos de, de Frejuani, pero por supuesto. Claro. Y de las misiones y de, pero sí, la verdad es que nos puede venir muy bien tu ayuda allí. pues si lo necesitáis habláis con Alberto, con Ángel ellos tienen mi contacto y estaré encantada yo vivo en Los Ángeles, cerca de Hollywood no conozco a nadie en Hollywood, desgraciadamente o sea que, pero sí que tengo contactos con universidades y puedo pues en fin, pinchar un poco para que se presente el documental en una sala y cosas de esas, o sea que lo que pueda ayudar, contad conmigo, estaré encantada Genial, muchísimas gracias Gracias a ti, gracias a ti y esto era súper necesario, aquí en California estamos muy necesitados de otra visión de la historia porque esto ya aclama el cielo, sí, así es que muchas gracias por el trabajo Me pondré en contacto contigo entonces a través de... Cuando quieras cuando quieras, gracias y gracias a Cavite Muchas gracias Silvia por tu ofrecimiento claro que sí, una vez más nos ponemos todos de acuerdo, nos ayudamos en el mundo hispano para colaborar y potenciar todo lo que podamos nuestra hispanidad Bueno, y con esto hemos llegado al final de esta charla entrevista y ahora pues la sorpresa que tenemos preparada siempre para nuestros ponentes es darle un pequeño homenaje un gran aplauso así que voy a rogar a todos los asistentes que abran sus micrófonos ahora sí todos y vamos a aplaudir y darle y darle este gran homenaje a José Luis te decido un sábado por la noche estas horas pues nada José Luis muchísimas gracias así que despídete y ya paro de grabar cuando tú te despidas bueno pues muchas gracias a todos y y nada seguiremos en contacto y con lo que queráis pues me podéis localizar a través de la de la asociación y y nada ha sido un placer estar compartir y que me hagáis pensar un poco y recordar cosas muchas gracias José Luis por acompañarnos en esta noche y sobre todo muchas gracias por creer en en nuestra historia por creer en la hispanidad porque no hace falta muchos directores muchas muchas personas del mundo de la cultura que crean en ello ¿no? porque si el mundo de la cultura cree en la hispanidad cree en nuestra historia muchas cosas van a cambiar ¿no? y yo creo que has dado un pequeño gran paso y seguro que que después de ti vendrán muchas ha abierto ha abierto paso y vendrán muchas muchas personas más que luchen que luchemos todos juntos ¿no? y bueno por supuesto contar con nuestra colaboración con la de la asociación nosotros somos una asociación pues que tenemos una amplia base social estamos tejiendo por la base estamos ayudando a formar asociaciones hispanistas en América estamos colaborando con otras que ya tienen una estructura y toda esa estructura toda esa base la pondremos a disposición por supuesto del documental de la película de España la primera gobernación cuenta por supuesto con ello y cuenta con que desde los grupos de base tanto de WhatsApp de Facebook de cualquier red social no hemos volcado y nos vamos a seguir volcando con este proyecto que es de todos muchas gracias muchísimas gracias a vosotros gracias a vosotros gracias a vosotros y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video